Y qué bueno que sale a relucir mi querida familia, literalmente, este video de Lili Telles porque refleja lo que se va a vivir este domingo con la narcomarcha, porque eso es, es una narcomarcha y desde ahorita lo quiero dejar en claro, es una narcomarcha. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a hablar? ¿Quiénes lo van a encabezar? Bueno, desde una videollamada les platico que estará el señor prófugo, ratero, delincuente, líder, criminal, Felipe Calderón, porque por supuesto no se atreve a poner un pie en México, la Lili Telles, el furibundo de Vicente Fox, la sobrina de Carlos de Gortari. Aquí tenemos a otro sujeto también, Chapulín, entre las personalidades, por eso, bueno, pues yo digo que es la narcomarcha, ¿no? Entonces, pues quienes participen en esa marcha es porque están a favor del narco. ¿Y qué declaración dio el presidente ante esto? ¿Cuál es su, pues, su opinión, su pronóstico? ¿Qué se vivirá este domingo? Vamos a escuchar. El ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Pues ahí está, el presidente ya anunció, todos los que van a salir a marchar el domingo son corruptazos. Ahora, quiero que vean el argumento tan tonto, burdo que da la oposición para convencer a la gente de salir a abortar. Porque la última vez que hubo acarreados, gente desinformada, la señora que ofendió al presidente, que le dijo indio patarrajada, y todo ese grupo social que participó, repito, unos desinformados, otros mal informados, pero el hecho es que, bueno, manipulados por una oposición perversa que pertenece a el grupo del señor que hace unos días fue sentenciado por pactar con grupos criminales cuando fue secretario de seguridad y cuando estuvo al frente de la AFI. Pues bueno, en la marcha pasada se les dijo que iban a desaparecer el INE. No sé, nunca se iba a desaparecer, no se aprobó la reforma para elegir a los integrantes del consejo del INE por parte del pueblo. Entonces, ahora que se desenmascara, se da a conocer más información, mucha gente ya no quiere jalar. Mucha otra gente, al saber lo de García Luna, dice, no, pues qué oso, a qué carajos voy ahí, me arrimo con toda esta bola de malandrines. Entonces, les está costando trabajo que la gente jale. Obviamente, habrá acarreados, por supuesto, pero les está costando trabajo convencer a ciertos grupos que en la primera lo lograron. Porque, bueno, fue a base de mentiras y quiero que escuchen cómo es el discurso, ¿no?, para invitar a la gente con mentiras y a ver si así los convencen. Vamos a escuchar. ¿Verdan cómo nos unimos y salimos a la calle para defender al INE? Bueno, pues muchas nos quedamos con las ganas de llegar hasta el Zócalo. Ahora vamos a ir y lo vamos a llenar. Porque aunque no pasó la reforma constitucional que buscaba desaparecer al INE, sí avanzó el famoso plan B para debilitarlo y entorpecer las elecciones. Te explico por qué marchar este próximo 26 de febrero a favor de la democracia. Porque aunque a muchas no nos tocó, en México hace algunos años no importaba si votabas o no. A veces hasta había un solo candidato, el que ponía el presidente saliente. Así como López Obrador ahora quiere imponer a Escláudia. Escláudia. Porque aunque hubiera otro... Bueno, pues ahí está, ¿no? Víboras, mentirosas, escandalosas, pero sobre todo engañan al pueblo como respiran. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Ese es como que el supuesto discurso. Nosotros que estamos bien informados, pues no caemos en esas mentiras. Y se fijan también un ataque directo a Claudia Sheinbaum. Pero la verdadera razón por lo que ellos están marchando es lo siguiente. Que continúen los privilegios. Tenemos nada más que el finiquito para Lorenzo Acórdoba y Ciro Murayama. Que bendito sea el señor, ya se van de el INE. Es de nada más ni nada menos, mi querida familia, de 16.5 millones de pesos. 16.5 millones de pesos. ¿En qué trabajo? ¿En qué empresa? Cuando te finiquitan, te dan 16.5 millones de pesos. Sería bueno preguntarle a Carlos Slim que si tiene un muy buen director, ¿a cuántos de ellos los finiquita con 16.5 millones de pesos? Pongo ejemplo a Carlos Slim porque sabemos que, bueno, pues él se ha desarrollado en el ámbito empresarial. Es uno de los hombres más ricos de México y, bueno, sería interesante. O sea, ¿cómo es posible que además de que tenemos un INE inútil, además de que tenemos un INE, y no me refiero a la gente que participa, que pone las casillas, no. Me refiero a los consejeros, que si llegó López Obrador no fue gracias al INE, fue gracias a nosotros que salimos a votar. ¿Cómo es posible que se vayan a fregar 16.5 millones de pesos? Cuando para un mexicano de a pie, como su servidora, es un trabajo, o sea, yo les pregunto cuánto nos cuesta o cuánto nos costaría llegar a conseguir un millón de pesos. O sea, vean nada más cómo son tan ajenos a las necesidades del pueblo de México. Aquí tenemos que ya empezaron a justificarse. Sabemos que se llama la narcomarcha. Ya están ofreciendo 500 pesos en efectivo, perdón, para aquellos que, bueno, decidan participar, marchar con ellos porque están totalmente desesperados. Lo estamos viendo acá en estos momentos. Y, bueno, siguiendo con la información, mi querida familia, bueno, pues también podemos observar que aquí, bueno, pues Felipe Calderón está diciendo Quien pueda ir a la Ciudad de México, porque yo no, porque estoy prófugo de la justicia, vaya a la Ciudad de México. Hay que minimizar el riesgo de dispersión. El mensaje principal estará en esa marcha. Zócalo, domingo 26 a las 11 horas. Lo interesante será si realmente van a poder llenar el Zócalo. Yo creo que ni siquiera van a poder llenar el Ángel porque ya están poniendo puros pretextos. Aquí supuestamente tenemos que Francisco Martín Moreno anuncia un crítico de López Obrador que dice que a los morenistas hay que colgarlos. Imagínense nada más a los chairos. Así nos dice el señor. Ya está diciendo que el gobierno federal está operando para que ellos no lleguen al Zócalo. Ya están poniendo puros pretextos. Yo de verdad los invito a que lo llenen. Andan ahí de habladores. Llenen el Zócalo. Pues tenemos que poner el siguiente mensaje según por WhatsApp. Cerrarán todas las avenidas que nos llevan al Zócalo. Inclusive cerrarán Pino Suárez a los peatones. Van a cerrar las estaciones del metro del Zócalo, Pino Suárez y Bellas Artes. Por lo que habrá que acceder peatonalmente por la 16 de septiembre, 20 de noviembre y 5 de mayo. La cita es a las 11 en punto desde un templete colocado a espaldas de la Suprema Corte. Porque el mensaje es claro. Traemos a la Suprema Corte en la esquina del Zócalo. Se darán dos discursos y luego se entonará el himno. Para mí es una falta de respeto que esta gente cante el himno. Tomen sus precauciones para poder estar a tiempo. El hino no se toca. Mi voto no se toca. Es decir, ellos mismos ya están supuestamente denunciando, alardeando, mi querida familia, que el gobierno los va a boicotear. Y si no llenan el Zócalo es por culpa de López Obrador. Ahora, tenemos que Carlos Dorez de Mola publicó lo siguiente. Ahora resulta que Cinemex está regalando boletos. Repito, Cinemex, para empezar, mi querida familia, ha sido una empresa que tuvo que pagar impuestos. Es decir, o sea, tan feliz, tan feliz con la 4T, pues no creo que esté. Resulta que Cinemex, supuestamente lo que publica Carlos Dorez de Mola, está regalando boletos a familiares justo el día, la hora de la manifestación del INE. Me lo denuncian desde Mérida. ¿Saben si está sucediendo en otros lugares? Pues yo no entiendo qué tiene que ver Mérida con la marcha en el Zócalo. Pero bueno, aquí ya poniendo más pretextos. Aquí, bueno, anuncian que están diciendo que va a haber contingencia sanitaria para que no salga la gente el domingo. Cuando en realidad todos sabemos que no van a llenar. Vamos a escuchar a López Origa. También ya anda afinando el chayote, la matraca. Y esto fue lo que dijo. La marcha del domingo, ¿eh? No. No. ¿Quiénes son? Pues es la sociedad desorganizada. Y si ustedes son corruptazos, hipócritos, todos van a ir. No es verdad. Ni que están financiados a veces por el extranjero. Tampoco, presidente. Va a ir gente, van a ir familias que quieren salir a manifestarse. ¿Por qué? Porque ya descubrieron el valor de la calle. Mucha gente que participó en la anterior marcha, nunca ha habido una manifestación. Nunca. ¿Y sabe qué? A la gente le gustó salir a la calle y tomar la calle. Esta manifestación del domingo va a ser muy superior a la anterior. Porque muchas personas que no fueron a la anterior, ya fueron convencidas de que, oye, vamos a la calle. La calle es de todos. Y el zócalo también es de todos. No tiene dueño. Entonces, para mí, el principal mensaje para la marcha del domingo es que sea pacífica, que no haya ni un provocador. Ni un provocador. Ni de un lado, ni del otro. Que también los hay. Que no haya provocadores. Porque lo peor que puede ocurrir es alguna expresión violenta en esa marcha. Eso cambiaría muchas cosas. Muchísimas cosas. Y nos llevaría a una inercia en la que no quiero ni pensar. O sea, imagínense nada más lo que el señor está diciendo. Que pudiera haber provocaciones. Y estoy segura que las provocaciones no serían por parte de la gente que apoya la 4T. Estoy segura que si no prende, si no jala su marcha el domingo, van a generar ellos autoprovocaciones. Se van a automandar a los porros que mandaron al metro. Porque ellos pues tienen ese tipo de amistades. Y le van a querer echar la culpa al presidente. Aquí hay un antecedente. Hay que guardar este video. De mí se acuerdan. Y si vemos que llegan grupos de choque. No los mandó Morena. Jamás mandaría el presidente nada de esto. Y me queda claro. Mucha gente nunca había salido a marchar en esta marcha. Se vimos a Elba Ester, a Vicente Fox, a Santiago Krill. Nunca los habíamos visto marchar. Por supuesto que el Zócalo es de todos. Pero siempre le hacían el fuchi. Se reían del presidente porque hacía marchas. Y ahora todos quieren. Todos quieren el Zócalo y todos quieren salir a marchar. Pero si llegan grupos de provocación, grupos de choque, las famosas feminazis. Hago responsable a la oposición de lo que pueda suceder. Porque fueron ellos. Ahora, siguiendo con el tema. Y lo estamos viendo acá en pantalla. Lo estamos viendo en estos momentos. Bueno, aquí dice según Leo Zuckerman que yo viví un régimen autoritario. Yo atestigüé el tiempo, dinero y esfuerzo que significó la transición de la democracia liberal. Y lo que hoy quiere hacer el presidente es completamente autoritarismo. Ahora, aquí tenemos un video donde supuestamente los panistas están obligando a vendedores ambulantes de las alcaldías que ellos gobiernan a marchar el 26 de febrero. Y digo, no lo dudo, ya nos quedó claro el autoritarismo que tiene la señora Sandra Cuevas, por ejemplo, que también estará allá participando. Y son capaces de todo, mi querida familia.